Preparamos un cafecito, estamos en el café de la política, episodio número 9. Hoy, nota con Aldo Fernández, candidato a intendente, con Daniel Bravo, candidato a diputado, y con el candidato a gobernador, Marcelo Arancibia. Segundo candidato a gobernador que tenemos en el café, primero había sido Sergio Uñec, en un par de oportunidades. Bueno, escuchamos la nota con Daniel Bravo, y con Marcelo Arancibia, y con Aldo Fernández. Pero es que estoy un poquito tildado de sábado en la mañana, un día espectacular. Estamos con Marcelo Arancibia en la plaza de Mediagua, que ha venido al departamento a mostrar su propuesta a los vecinos. Marcelo, para ese doble diario. Buenos días, estamos efectivamente con mi candidato a vicegobernador, el doctor Oscar Marconi, acompañando a nuestros candidatos de sublema juntos, Aldo Fernández, como candidato a intendente municipal, y Daniel Bravo, como candidato a diputado departamental. Nosotros entendemos que después de 20 años, en el caso de Sarmiento, mucho más años, se ha agotado el modelo del oficialismo, y se necesita una fuerte reforma y renovación, tanto en las personas como en las políticas de gobierno. Hace dos años estuve acá en la campaña de diputado nacional, y no solamente no se ha logrado contener la crisis, sino que se ha perjudicado. Hay menos agua, para riesgo, e insólito que todavía no se resuelva un tema tan necesario como el agua potable, con el problema que tenemos con el dengue, obras vitales que se tendrían que hacer y que no se hacen, como es pavimentar los caminos comuneros, para que salga la producción de Sarmiento a toda la provincia, a la Argentina y al mundo. Nosotros lo que proponemos es entender que las prioridades de esta provincia no es ser un emprendedor de espectáculos deportivos o artísticos de élite. Acá la prioridad de la educación es la salud, es la producción, es crear trabajo, y es gobernar con honradé, cumpliendo la constitución y por sobre todas las cosas, devolviéndole a los sanjuaninos un bienestar que se ha perdido. Y para esto es fundamental la renovación de la dirigencia política. Entre otras cosas que nosotros estamos proponiendo es poner fin a esta enfermedad que viene ocurriendo en la provincia, que son las reelecciones. Nosotros proponemos poner fin a las reelecciones porque es la mejor manera de evitar que algunos vivos inquisten el poder y terminen desvirtuando los gobiernos. Entre otras cosas, evitando así el fenómeno de la corrupción y que los gobiernos se preocupen en resolver los problemas de la gente. ¿Quién es Marcelo Rancivia? Bueno, soy un abogado que está muy comprometido con la defensa del Estado de Derecho y de hace mucho tiempo muy metido en el tema de que San Juan necesita una alternancia. Hace mucho tiempo venimos trabajando por la unidad de la oposición, lo hemos logrado, es una condición necesaria pero no suficiente. Así como el oficialismo se está yendo en la provincia y seguramente también del departamento, la sociedad, el salmientino, tiene la oportunidad ahora de elegir dentro de la oposición entre aquellos que hemos sido muy críticos, este gobierno que se está demoronando y que estamos en condiciones porque tenemos las ideas, tenemos los equipos y tenemos la convicción que hay que reparar las instituciones y hay que devolverle el bienestar a los salmientinos. No creo que esa oferta electoral provenga de otros sectores políticos incluso que están en la oposición. Estamos también con el candidato a vicegobernador de la lista de Marcelo Rancivia, Marcón, y bueno, ¿algunas líneas sobre su propuesta? Fundamentalmente yo vengo de la actividad privada, he sido neonatólogo pediatra, me he jubilado en la parte pública, he intervenido en salud pública y aparte estoy totalmente decepcionado, desilusionado, como cualquier ciudadano, por la gravedad de la crisis institucional, de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis familiar. Entonces he decidido involucrarme en política y junto a la participación que ellos me han convocado, por primera vez intervenir para tratar de trabajar en lo que más conozco y en lo que más puedo aportar que es en todas las deficiencias en la atención y en el servicio de salud y en el servicio de educación. Esa es la prioridad fundamental, armar equipos técnicos en serio con un estudio de cada zona, con la problemática de cada zona y por ejemplo, puntualmente en Sarmiento, soy consciente, porque lo he vivido, de la cantidad de problemas que tiene el ciudadano común para llegar a la atención, a la atención de salud, de equipos de salud que están totalmente cansados, desbordados y sin ningún tipo de contemplación por parte de la parte central, de la parte central del ministerio. O sea, la gente demanda atención lógica y por otra parte, el servicio, todo el equipo de salud está totalmente devastado. Eso es lo primero que queremos hacer, aumentar el bienestar de la gente y poder atender las necesidades básicas. Hay que darle prioridad a los recursos. Se terminó la época de tirar los recursos en fiesta, en autódromo, en velódromo, o sea, habrá que ver cómo hacemos para que se estudie técnicamente a dónde tienen que ir los recursos más importantes. La crisis es muy severa y creo que va a ser peor. Muchas gracias, muy amable. También estamos con el candidato a diputado, el amigo Bravo. Bueno, ¿cómo van estas recorridas por el departamento? Y qué le puedo decir, siempre viendo lo mismo, que lamentablemente la gente que está a los alcedores de nuestra vía cabecera siempre está quedando de lado, sufriendo las necesidades de hace años, porque se sabe que la gente junta agua en tachos todavía, cuando eso me parece que el intendente tendría que haber tomado cartas en el asunto de hace muchos años, y no solo del intendente pasado, sino de los anteriores. Y la gente sigue viviendo en rancho, sigue quedando olvidada. Si nos ponemos a ver, las calles siempre siguen las mismas, las calles rotas, las calles poseadas. No hay máquina en este momento en el municipio que se pueda hacer algo por ellos. Tuvimos que levantar la producción de esa manera, rompiendo lo que tanto cuesta obtener. Y bueno, seguimos con la misma, la misma farsa, vienen cada cuatro años a pedirte el voto, a sobrarte la espalda, a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y cuando tuvieron la oportunidad, no lo hicieron. Hay gente que ha propuesto que va a hacer maravillas. Yo no propongo eso, yo propongo compartir lo que se tenga que hacer con la gente, y bueno, estamos para que se cumpla la ley que se tiene que cumplir en la Constitución, y apoyar al Intendente, apoyar para que todo se cumpla. La gente no hay que olvidarla, la gente no hay que dejarla imaginada, así que yo estoy totalmente convencido que hay que cambiar. No hay que seguir votando las mismas familias, las mismas familias que nos vienen gobernando de hace un montón. ¿Por primera vez viene a la política? Sí, por primera vez estoy en la política. Estoy decidido de cambiar cualquier aspecto de mi vida, por servirle a la gente, por servir especialmente a nuestro departamento, porque estoy cansado, cansado de la burla del político que llega. Se acomoda él, acomoda su situación, se acomoda, y la gente sigue en la misma, seguimos la misma, y aquellos que nos toca obtener algún vehículo, lo que sea, lo terminamos, como dije, rompiendo por sus malas obras, por sus malas acciones. Así que, bueno, con todo el equipo que tenemos acá, Arancibia, Aldo, queremos que la gente nos acompañe, que confíen, porque realmente, de verdad, necesitamos un cambio. Cuéntenos un poco quién es Daniel Bravo. Daniel Bravo es una persona que siempre vivió, bueno, de su trabajo, de su humildad, siempre fui alegre, divertido, no me gustó el tema de la política, es una cosa seria, y si estoy acá es porque realmente creo que me lleva a eso, la indignación de que se burlan, se burlan, se burlan, se burlan. Estamos podridos de eso, podridos de ver cómo se burlan. Los políticos de nosotros solucionan su problema, como lo dije, y nosotros seguimos igual. Así que, bueno, me lleva a esto, querer hacer algo por nosotros, nosotros, la gente de nuestro departamento. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Estamos también con el candidato a intendente, Aldo Fernández. Bueno, ¿qué lo trajo a tomar esta decisión de ser candidato, Aldo? Hola, buenos días a su audiencia. Sí, me trajo, me llevaba a candidatarme a intendente, bueno, ya por segunda vez que se me presenta esto. La primera vez no acepté, fue la elección empezada. La habían ofrecido. La habían ofrecido un ofrecimiento para que trabajara intendente. Bueno, y ahora sí, acepté. Y bueno, mi propuesta, la vamos a hacer corta nomás porque el tiempo se lo va a perder. Mi propuesta es la producción, la educación, la salud. Hacer un mercado de concentración acá en Sarmiento que jamás se hizo. Si soy gobierno acá en Sarmiento, hacer eso y abrir el matadero y también traer el gas a Sarmiento, las redes de gas a Sarmiento. Y bueno, hacer pavimentaciones, viviendas, esa es mi propuesta. Y trabajar junto con el pueblo de Sarmiento, codo a codo. Y que va a ser, si yo soy gobierno en Sarmiento, va a ser un municipio a puerta abierta. Perfecto. La última, Aldo, ¿quién es para que lo conozcan? O sea, si alguien no lo conoce, ¿cómo pueden conocerlo a ustedes? Yo soy productor, pequeño productor. Este hombre que le está hablando acá fue el que hizo reclamo de subsidio el 2004 por la caída de granizo en Sarmiento. Y bueno, yo fui por Sarmiento y se beneficiaron varios productores de la provincia de San Juan. En el 2004 lo representé a los productores de Sarmiento ocho años y conseguí subsidio provincial y subsidio nacional para todos los productores chacareros. Bueno, muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a usted. Bueno, estamos en contacto. Gracias. El café de la política es una producción de SW Diario conducido, producido e ideado por Alejandro Chávez. Se pueden contactar a nuestras redes arroba SW Diario en Instagram arroba Alex Sarmiento en Facebook y también la fanpage nueva arroba SW Diario en Facebook 1245 46 80 12 nuestro WhatsApp y nos vemos la próxima.